Quise buscar la huella bajo tus pies, quise mirar al cielo y ser un horizonte de estrellas y mar Y navegar por esos mares de coral, buscaré allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Y entre la espuma ser, sal de la choma, nacer de tu mirar, ecos de una de Y entre la espuma ser, atarme en tu interior, ecos del amor, un verso y una flor, ay, un beso y una flor Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Quise buscar la huella bajo tus pies, quise mirar al cielo y ser un horizonte de estrellas y mar Y navegar por esos mares de coral, buscaré allí donde mis sueños se hagan realidad, atarme con tu pelo Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay, qué deseo, provoca tu piel, sigo tus huellas de caramelo y piel Ay, qué deseo, ay, qué deseo 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 Gracias.